Back Creator, una herramienta que sirve para hacer un montón de cosas en lo que refiere a debug. Tenemos un montón de herramientas que vamos a poder utilizar para hacer debug de nuestras aplicaciones de forma gratuita, que es lo más interesante. Aquí puedes ver lo que podemos utilizar entre otras cosas que es xhprof, vardamper, write, entries, smtpserver, monolog, inspector y httpdams. Estas son las cosas que podemos utilizar más o menos. Y aquí tendríamos lo que es la arquitectura, server y frontend. Nos dicen que tenemos aquí también un getstarter y nos dice instalación con docker, que sería la primera y la que nosotros vamos a llevar a cabo. Luego aparte nos dice otros tipos de instalaciones que podemos llevar a cabo, pero nosotros nos vamos a centrar en este caso con docker haciendo uso del ArbelSile. Y cuando vayamos a hacer debug, por ejemplo, nos vamos a centrar en esta parte de aquí, que es hacer debug utilizando spazirray. Bien, spazirray es un paquete que podemos instalar en nuestra aplicación y que vamos a instalar en nuestra aplicación, la ArbelRray, y nos sirve para poder ver lo que estás viendo en pantalla. Y todo de forma gratuita. Es cierto que spazi tiene una herramienta de escritorio que podemos pagar una licencia de 49 dólares al año, que funciona muy bien. Yo la utilizo, pero esta herramienta es gratuita y también realmente funciona muy bien. Así que tenemos opciones. Bien, esta es 100% gratuita, así que no tienes que hacer nada. Simplemente instalarla y empezar a utilizarla. Lo que te decía, vamos a ver cómo podemos llevar a cabo el proceso de instalación de esta herramienta, bug reguitor en nuestra aplicación, utilizando spazirray. Bien, así que vamos al terminal. Y lo primero que vamos a hacer es utilizar siempre para instalar cualquier cosa en nuestro proyecto, para crear cualquier cosa, el comando Sile. Si no tienes el alias, vendor bin Sile, como vimos anteriormente, y a partir de ahí, composer, artisan, php, lo que sea. Para instalar la dependencia de spazi, laravelray, simplemente Sile Compose Require, spazi, slash, laravelray y el flagdev. El flagdev es porque va a ser una herramienta de desarrollo que no queremos instalar luego en un servidor de producción. Si lo quisieras instalar, porque también se puede hacer debug de forma remota con laravelray, simplemente deberías quitar esto y al momento de instalar las dependencias en producción, pues tenerlo en cuenta. Bien, así que vamos a ejecutar primero este comando y una vez haya ejecutado y lo tengamos todo instalado, vamos a hacer una pequeña configuración en nuestro proyecto para añadir lo que viene a ser bug reguitor. Bien, ya lo tenemos listo, vamos a limpiar y ahora vamos a abrir este archivo, el archivo Docker Compose. Y aquí tenemos una clave que son los servicios y si vamos bajando veremos que tenemos laravel test y si bajamos veremos que tenemos MySQL. Bien, pues justamente debajo de MySQL, que sería más o menos por aquí, vamos a añadir lo siguiente. Esto si lo deseas lo puedes sacar de bug regator. Lo único que estamos haciendo es utilizar la última imagen de bug regator, la test. Fíjate que es importante que sea esta y que no sea la de desarrollo, porque si es la de desarrollo es posible que tengas problemas. Si estás suscrito a la plataforma puedes descargar el proyecto final, copiar y pegar el código y ya lo tienes listo. Aquí lo que podemos hacer es personalizar algunos de los puertos que vienen con bug regator para que los podamos utilizar y no tengamos colisiones. Por ejemplo, si utilizamos el servicio de SMTP para hacer el debug de los correos y utilizamos Mylpit en nuestra aplicación, es posible que el puerto 1025 ya esté ocupado, que sería el que viene a utilizar por defecto, el 1025. Para solucionarlo simplemente lo cambiaríamos por el 1026 y ya lo tendríamos listo. Bien, estoy revisando un poco la documentación de bug regator, puedes ver que lo puedes personalizar todo, puedes añadir, puedes quitar y puedes hacer lo que necesites. Importante, aquí, hacer un pequeño ajuste en el archivo .em. De otra forma no funcionará como nosotros esperamos. Esa configuración viene a ser a decirle el host de RAI que queremos utilizar para que podamos hacer debug con RAI y el puerto también que vamos a estar utilizando con RAI. Esta es la configuración que yo suelo utilizar en mis proyectos y que funciona sin ningún tipo de problema. Para el host simplemente como voy a estar utilizando Docker, host docker internal y con esto va a funcionar sin ningún tipo de problema. Y además tenemos que añadir también el puerto de RAI que lo vamos a dejar en este caso en el puerto 8000. Ahora volvemos al terminal y tremendamente importante, antes de volver a generar los servicios y generar el servicio bug regator para que todo empiece a funcionar, tenemos que ejecutar el comando styleartisan, RAI, publish config, docker. Esto lo que va a hacer es, utilizando la dependencia de RAI que hemos instalado, publicar el archivo de configuración de RAI. Vamos a ejecutar el comando y te voy a explicar qué es lo que genera esto. Fíjate que se ha creado un archivo que pone RAI.php y sería este archivo de aquí. Este archivo de aquí es tremendamente importante cuando trabajamos con bug regator para que RAI funcione correctamente. Si no lo hacemos así, no va a funcionar y no vamos a poder llegar desde RAI a bug regator para poder ver el debug que estamos llevando a cabo. Una vez hemos hecho todo esto, lo que vamos a hacer es ejecutar de nuevo el comando styleart-d. Esto lo que va a hacer es asegurarnos de que se instala el servicio que acabamos de añadir, que sería el servicio de bug regator. Vamos a esperar y fíjate que ya nos dice biblioteca bug regator 1 started y ya lo tendríamos listo. Si volvemos de nuevo a la herramienta de escritorio de Docker, verás que ya tenemos aquí bug regator. Así que ya habríamos instalado también este servicio y ya lo tendríamos todo en marcha. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Mirar si esto realmente está funcionando o no. Para ello simplemente tenemos que venir a localhost 8000. Si ves la pantalla que estoy viendo yo, es que lo tienes en marcha. Bien, y aquí podemos ver todos los profilers, todas las herramientas que podemos utilizar. Nosotros nos vamos a quedar siempre en home y cuando hagamos algo de debug iremos mirando aquí que esto realmente está funcionando. Nuestra primera prueba simplemente va a ser una especie de consola .log, un DD con Laravel utilizando la herramienta de RAI para ver si llega realmente aquí. Para ello nos vamos a dirigir al archivo web.php del directorio de rutas, que es lo que se muestra cuando visitamos la página principal. Que sería esta página de aquí. Cada vez que nosotros actualicemos tendremos que ver un mensaje aquí porque vamos a añadir un pequeño comando para que dé la orden desde RAI a bug regator para que se muestre esta información. Para ello justamente aquí vamos a utilizar el helper RAI que ya viene cuando hemos hecho la instalación de espacio y RAI y vamos a decir hola desde el archivo web.php. Y punto y coma. Con esto si volvemos al navegador y actualizamos esta página no pasa nada, pero si venimos a bug regator fíjate que ya aparece aquí hola desde el archivo web.php. Es decir, ya tenemos la conexión desde nuestra aplicación utilizando Docker a lo que viene a ser bug regator. Con estos sencillos pasos no tienes ningún problema para poder ver toda esta información. Pero no solo eso. Si quisieras crear una colección con Laravel y poner aquí una serie de números también lo podrías hacer. Y si volviéramos al navegador y actualizamos. Fíjate que si venimos a bug regator ya podemos ver aquí la colección de esta forma. Y no solo esto. También podríamos filtrar. Pero no solo esto. Podemos crear capturas de pantalla. O sea, podemos crear capturas en forma de imagen que nos podemos descargar. Podemos hacer un montón de cosas. Bien, esto es familiarizarse un poquito con esta herramienta. Pero ya te digo, es una herramienta maravillosa que nos va a ayudar un montón a llevar a cabo nuestro desarrollo en nuestro día a día. Conforme vayamos avanzando en el curso te iré enseñando más cosas para que te pueda familiarizar mucho más y veas todo el potencial que tiene.